Hola que tal, los saludo nuevamente, soy Crispín Garrido Mancilla a través de Infonor Transmitiendo en vivo desde la colonia Plan Libertador Hemos estado pues haciendo recorridos Este es otro más, hay otro punto más de acuerdo con lo que me comentan los testigos En el cual pues hay movilización policíaca, voy a ver si me permiten, pero no ya cuando veo unidades de la policía No creo que me permitan hacer el recorrido, pero hay más movimiento ya sobre la calle Lázaro Cárdenas A la altura de la secundaria 7, esta es otra de las calles en las cuales se llevó a cabo la movilización Le presentamos hace unos momentos desde Boulevard Benito Juárez La movilización y búsqueda, voy a moverme un poco porque hay dos personas detenidas A bordo de esta patrulla de la policía municipal, no sabemos si tengan alguna relación con estos hechos Pero es una intensa movilización, lo que habíamos visto hasta hace unos ratos, hasta hace un momento Era pues la intervención de unidades y elementos de la policía municipal y de la policía ministerial Y ahorita vemos también personal militar que se encuentra en este lugar, voy a intentar, a ver si me permiten Siempre tratamos de ser respetuosos, de no entrar en confrontación con integrantes de las corporaciones Y si se nos dice no pasar en algún lugar, pues no lo hacemos Le muestro aquí el lugar, aquí si le puedo presentar sin mostrar los rostros de quienes están detenidos Son dos personas del sexo masculino, relativamente jóvenes, a bordo de esa unidad de la policía municipal Hay bastantes unidades de la municipal y de la ministerial Voy a subir esta pendiente, me informan que hay movimiento también de este lado Todo esto es derivado de un atentado, un ataque con arma de fuego a un elemento de la policía ministerial Se entiende que de Playa de Rosarito, estaba dentro de la demarcación del municipio de Playa de Rosarito Muy cerca de los límites con Tijuana, prácticamente esta zona es colindante con Tijuana Vamos a ver que encontramos acá, porque hay muchos reportes, me han mandado incluso fotografías De la intensa movilización que se llevó a cabo Hoy me están haciendo señas de que me regrese, voy a tratar de irme hacia un lado Si no, tendré que regresarme Me están mandando hacia un lado Sabía que terminaría faltándome el aire Hay que salir por favor, está coordonado Gracias Bueno, voy a... el problema aquí va a ser para llegar al vehículo Voy a salir... ahorita le voy a mostrar En cuanto recupere el aire Voy a intentar salir por esta parte Para mostrarle la unidad De hecho ya, ya me metí en una zona en la que hay manchas de sangre Pero estoy saliendo Estoy saliendo de este lugar Perdón, porque me falta el aire Pero es una pendiente, traemos cubrebocas Y pues no es fácil Ahí está la unidad De la policía ministerial Entendemos que es esa Hay manchas de sangre en esta parte La zona está coordonada Es el punto en el cual Los martes se coloca El mercado sobre ruedas Así que Es una situación Compleja La que se registró en este día Esta información se la vamos presentando En dos partes Porque hicimos la movilización El desplazamiento hacia este punto Y Encontramos sobre Boulevard Benito Juárez La intensa movilización Que se llevaba a cabo Se entiende Que la búsqueda De Quien haya cometido este ataque En contra de un elemento de la policía ministerial Fue trasladado Hacia Una institución hospitalaria De esta ciudad Y posteriormente hubo otro traslado No Decimos nunca La institución A la que se traslada A las personas Heridas por arma de fuego En este momento vemos que llega Un binomio canino A este lugar Hubo una búsqueda Le hablo De una superficie bastante grande No es tan cerca de aquí Hasta Boulevard Benito Juárez Y toda esta parte fue Peinada prácticamente Por elementos de diferentes corporaciones Y lo que se está haciendo Aquí quienes se encuentran a cargo Son elementos del ejército mexicano Me voy a mover un poquito Hacia mi izquierda Para no Para que no quede a contraluz Y le muestro Este punto Que sí Pues totalmente Totalmente A la vista Junto a la calle Lázaro Cárdenas En plan libertador Donde los últimos puestos De él Sobre ruedas Están siendo levantados ya Elementos del ejército mexicano Mexicano custodian Esta parte Hay elementos de la agencia estatal De investigación Elementos de La fiscalía general del estado Llegaron Pues se movilizaron Las unidades de aquí De playas de los aritos Las adscritas a este lugar Por parte de la fiscalía General del estado Y posteriormente Llegaron también De Tijuana Refuerzos Para continuar Con este operativo Al inicio De esta transmisión Le muestro El otro La parte intermedia Una es el boulevard Benito Juárez Donde ya todo quedó En calma La otra es la calle Intermedia No tengo el nombre Para decírselo Entramos por ahí No había acordonamiento Por eso salimos aquí Nos mandaron hacia La calle Lázaro Cárdenas De la colonia Plan libertador Porque esta zona Está acordonada Lo que no había Lo que no estaba acordonado Era precisamente Entre una calle Y la otra Hacia allá se dirige Este binomio canino Lo cual indica Que pues todavía Persiste la búsqueda De él O los Presuntos Agresores Ahí está la unidad Deducimos Que esa es la unidad En la cual Se perpetró la agresión Se aprecian Dos impactos En la parte Superior De la portezuela Del lado del copiloto Y Hay marcas de sangre En el pavimento Ahí A tres metros De donde se encuentra El elemento Del ejército mexicano Recibimos el reporte Justo cuando se realizaba La movilización Es difícil ubicar el punto Y sobre todo Cuando hay un mercado Sobre ruedas De por medio El punto exacto Donde se desarrolla La información Porque estaba La movilización En una zona Bastante amplia Por parte de elementos De la policía municipal Y la policía ministerial Supimos Por voz Del secretario De seguridad ciudadana Que La fiscalía solicitó El apoyo De la municipal Por eso Una intensa movilización También De las unidades De la fiscalía general Del estado Hacia toda esta zona Que continúan todavía Ellos aquí Otros llegaron Posteriormente En el transcurso De ese Tiempo Supimos Que se trataba De un ataque Con arma de fuego A un elemento De la policía ministerial Que Provocó Que se llamara La Cruz Roja Para su atención Pero cuando llegó Llegaron las ambulancias Sus propios compañeros Habían trasladado Al lesionado Hacia una institución médica De la cual Fue movilizado Hacia otra más Lo cual implica Probablemente Pudiera ser un indicio De que su condición Es delicada Y es La información Que hay hasta el momento Una persona lesionada Integrante Elemento de la policía Ministerial del estado O de la fiscalía general Del estado Trasladado Para su atención médica A una institución Hospitalaria Y la intensa Movilización Por parte de Policía municipal Policía ministerial Y ejército mexicano Que continúa Todavía En desarrollo En este momento Aquí En la colonia Plan Libertador Entre Boulevard Benito Juárez Y la avenida Lázaro Cárdenas Al norte De la cabecera Municipal De playas De Rosarito Gracias Por su atención Despido Este enlace Y Si tenemos Algún otro Dato relacionado Con esto Por supuesto A través de Infonord Se lo estaremos Haciendo llegar Gracias Por el invaluable Apoyo también De mi compañera Denise Carrión Desde Los estudios De Infonord Hasta pronto Dalo Dalo Gua Bauta Dalo Cuando Ed Gr waves igns tarde Mi Chica Di